¿Y qué pasa con nuestro planeta, mi querida Adri? ¿Cómo va Dora? Cuéntanos. Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Les platico que Dora ahora es un huracán categoría 2 y se ubica al sur suroeste de Baja California Sur. Va a continuar fortaleciéndose mientras se aleja. Ya no genera efectos en nuestro país, afortunadamente.